Hola, ¿qué tal amigos? Pues estoy con un personaje en el mundo empresarial muy importante, a quien tengo el gusto y el honor de hoy entrevistar Oriol Bonaclocha. Él es el presidente de Mondeliz México. Vamos a hablar de la estrategia interna de Mondeliz México ante la pandemia del COVID. ¿Cómo están impulsando el bienestar físico, mental de su gente? ¿De qué se trata esta plataforma integral de la que habla Mondeliz? Antes de comenzar con la entrevista quiero platicarles que Oriol cuenta con más de 20 años de experiencia multinacional y liderazgo en mercados latinoamericanos. Cuenta con un título de economía y administración de negocios por parte de la Universidad de Barcelona, así como estudios de negocios, administración y liderazgo por universidades como la de Navarra y la Universidad de Negocios de Harvard, entre otras. Y por si ustedes no conocen a Mondeliz, que lo dudo, pues es una compañía global de botanas, snack, que emplea cerca de 80 mil colaboradores y tiene presencia en 150 países. A ver, coméntenme por favor, ¿qué marcas de Mondeliz conocen? Oreo, Filadelfia, Tang, Trident, Holtz. ¿Cuál de estas es su preferida? O si conocen otras, por favor coméntenmelo y en un momento más voy a darles lectura. Y bueno, un gustazo Oriol tenerte por aquí, bienvenido a este espacio. Igualmente Miguel, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Platiquemos un poquito Oriol, ¿quién es Mondeliz? Ya vemos que es una compañía de snack, pero ¿me podrías dar una pincelada de todo lo que están haciendo? Claro, con gusto Miguel. Mira, yo creo que lo más importante que hemos hecho en esta pandemia es preocuparnos por nuestra gente. Nosotros tenemos en el país actualmente 6 mil colaboradores y la primera prioridad ha sido cómo cuidábamos a nuestra gente. Para ello hemos tenido varias medidas. ¿Sí? La primera y yo creo que más importante es garantizar que toda nuestra gente estuviera donde estuviera, en plantas, en fuerza de ventas, en algún centro logístico, disfrutara y tuviera acceso a todos los protocolos y materiales de protección necesarios para poder continuar con la labor y proteger su salud. La segunda, pues toda la gente que tenía la posibilidad de hacer trabajo administrativo desde sus casas, pues nosotros entramos en trabajo remoto ya el 17 de marzo. Llevamos ya prácticamente 5 meses con ese trabajo remoto y garantizando que la operación continúe. Y por último y no más y menos importante, pues hemos asegurado que todos los grupos vulnerables de la compañía, pues estén retirados de la operación diaria para proteger la salud de ellos y sus familias. Entonces, las personas, ustedes se han enfocado en este tema de la salud. ¿Cómo están? También, platícame un poquito, Oriol, ¿quién es Mondelín? Ya te decía, ya di un panorama general, pero ¿cuántas plantas tienen aquí en el país? ¿Qué crecimiento han logrado en los últimos años? Si me puedes platicar un poquito de su historia, de marcas y prioridades, por favor. Claro, con gusto. Mira, en México tenemos una historia de más de 90 años, ¿sí? Porque Mondelín se incorpora marcas icónicas, como tú muy bien decías, y una de ellas es Chiclets. Entonces, esa fue la primera marca a partir de 1927 que se introdujo en el mercado y a partir de ahí muchas de nuestras marcas se han convertido en favoritas de nuestros consumidores. En México tenemos 6.000 empleos directos y estamos presentes en más de 900.000 puntos de venta. Y tenemos un footprint de plantas de producción con una planta en Puebla, donde producimos gomas y caramelos que se exportan a más de 26 países. Y tenemos otra planta en Ecatepec, donde estamos haciendo comida, hacemos el queso Philadelphia, hacemos las galletas Oreo, donde también exportamos a buena parte de Latinoamérica. Entonces, en el mercado es el segundo más importante para la región en Latinoamérica, que en 2019 crecimos 8% ayudados por los negocios de México. Y uno de nuestros grandes compromisos es Mondelín se escribe con M de México. Entonces, estamos procurando conectar nuestros productos, nuestras marcas, con los consumidores mexicanos. Tenemos, por ejemplo, un programa de compra de leche a granjeros mexicanos, que es la que surte totalmente todo nuestro queso Philadelphia. Estamos enrolados en programas donde ayudan a las comunidades, en programas de educación de niños. Entonces, desde hace muchos años, bien conectados con México. Excelente, Mondelín se escribe con M de México. Me parece interesante. Pues creo que son una compañía que nosotros como mexicanos identificamos. Ahora, regresando un poco al tema de empleos, de colaboradores, me gustaría preguntarte, Oriol, bueno, cuidaron el tema de la salud, pero ¿la empresa continuará invirtiendo en México? ¿Habrá despidos? ¿Cómo estará en el tema de colaboradores en este aspecto? Mira, como te decía, la empresa es una empresa que lleva 90 años. Entonces, como ves, ya hay una vocación de largo plazo. Entonces, la compañía sigue, o sea, ha estado, está y seguirá invirtiendo en el país en las necesidades que tengamos para adaptar nuestra capacidad productiva, para crecer y para seguir invirtiendo detrás de nuestras marcas y hacer poder crecer nuestro negocio. Muy bien, pues estoy viendo aquí que parte de sus ingresos son 26 mil, más bien sus ingresos son 26 mil millones de dólares. Eso fue la facturación a nivel global en 2019 y me dices que aquí en México son 6 mil empleos directos. Me gustaría ahora preguntarte, ¿hacia dónde va esta compañía? ¿Cuáles son sus prioridades, su visión estratégica? ¿Hacia dónde está apuntando para los próximos meses y años aquí en el país? Mira, como te decía, ahora mismo estamos en este modo pandemia, que el principal pilar ha sido ocuparnos de nuestra gente y el segundo lugar ha sido poder continuar con el negocio en estos tiempos y seguir manteniendo esa excelencia en la operación. Entonces, hemos puesto mucho empeño en que todas estas medidas de seguridad nos permitan poder seguir entregando a nuestros consumidores esas marcas que tanto ama y poderlas hacer llegar durante estos tiempos tan difíciles. Entonces, hemos podido garantizar que la operación de nuestras plantas continuara que nuestra operación incluso de distribución directa en Changaros o nuestra distribución a todos los canales se haya podido mantener y lo hemos enriquecido con una buena estrategia digital para poder tener nuestras marcas presentes en las plataformas de e-commerce y realmente dando mensajes relevantes. Por ejemplo, con Filadelfia hemos tenido una campaña de Philly en casa dando recetas, dando consejos, dando webinars para nuestros consumidores para aprovechar estos momentos donde estamos en casa y estamos cocinando en familia. Muy bien. Veo que, bueno, como dices, están en modo pandemia, pero los planes no paran. Y ¿sabes qué me parece interesante esto, Oriol? Porque en esta situación que enfrentamos creo que justo necesitamos de empresas que estén invirtiendo, estén creciendo, que estén apostando y más allá de otra cosa que estén generando un beneficio para el país. Me parece excelente que estén continuando con el negocio. Creo que eso hace falta. Más empresas que estén contribuyendo. Ahora, en datos financieros, ¿cómo ves al mercado mexicano? ¿Cómo ves al consumo? Vemos una debilidad en las tiendas de Lantat, caídas estrepitosas, 20%, el Producto Interno Bruto cayendo a tasas de 17% a veces en algunos trimestres, en el último trimestre. ¿Cómo ve Mondeliz esta situación? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué nos diría a los mexicanos de esto que estamos viviendo, pero desde su perspectiva? Mira, es evidente que en la crisis de COVID, pues ha impactado a la economía mundial. Yo creo que en estas últimas semanas, pues hemos visto no solo los datos de la economía de México, hemos visto los datos de la economía de Estados Unidos, hemos visto los datos de la economía de Europa. Es evidente que eso ha tenido un impacto y que ha tenido debilidad en el consumo. En cuanto a nuestras categorías, pues ha habido de todo. Ha habido categorías que son de mayor consumo en casa, como galletas y quesos que se han acelerado. Hay categorías que son más de consumo on the go o fuera de casa que han tenido un mayor impacto. Pero hemos seguido trabajando y fortaleciendo. Y un dato que yo te quería compartir es que junto con empresas líderes de la industria del consumo, hemos impulsado proyectos para poder apoyar a nuestros socios de negocio. Por un lado, por ejemplo, con tienditas de la esquina, con ese changarro que tenemos todos en nuestro barrio, hemos tenido dos campañas. Una campaña que se llama Mi Tienda Segura y una campaña que se llama Separados Somos Pequeños, Juntos Somos Gigantes. Donde hemos ayudado, primero, a fortalecer las medidas de seguridad e higiene en el punto de venta de esas tiendas. Y en segundo lugar, comunicando a los consumidores que con esas medidas realmente podemos regresar a esas tiendas y poder volver a reactivar la economía. Y a nivel restaurantes, también hemos tenido dos campañas. Una campaña que se llamó Tu Cocina Local, junto con la Canirac. Y una campaña que se llama Pidamos de Comer, donde también hemos apoyado tanto con materiales, como con medidas, como con campañas, para que ese consumo regrese progresivamente a los restaurantes. Entonces, queremos ser un jugador activo en volver a recuperar la economía del país. ¿Por qué, Oriol? ¿Qué ven en México? ¿Qué lugar ocupamos dentro de la compañía? A diferencia de otros mercados, hemos venido creciendo o decreciendo. ¿Por qué México? ¿Qué factores indicadores está viendo la compañía para apostar de esta forma? Mira, México es uno de los mercados más atractivos a nivel de snacking. Yo creo que está dentro de los 10 primeros del mundo y así estamos dentro también de la compañía. Entonces, el tamaño del mercado, el tamaño de las distintas categorías, el bono poblacional que tiene México, se convierte en un mercado atractivo para el crecimiento. La compañía ha ido creciendo durante los últimos años y está contento el corporativo con los resultados y con las perspectivas del país. Muy bien. Ahora, permíteme hacerle una pregunta al público que nos ven. Les voy a dar una lista de marcas. Díganme, ¿cuál elegirían ustedes? ¿Con cuál se quedarían de Mondelez? Yo sé que ustedes conocen alguna. Filadelfia, Tang, Oreo, Clorex, Trident, Ritz, Bubaló. Por favor, pónganme cuál es su preferida. En un momento más los leo. Y también quisiera preguntarte en otros temas, Oriol, ¿qué están haciendo en cuanto a innovación y sustentabilidad? ¿La compañía tiene algunos trabajos en estos aspectos? Pues sí, Miguel. Pues al final, innovación, sustentabilidad son pilares claves de nuestra estrategia. Por ejemplo, en innovación, yo te diría que incluso como muestra, nosotros estamos terminando durante este año, ha sido un poco interrumpido con la pandemia, tú sabes, la construcción, pero estamos terminando un centro de Arandí, ¿sí? De los ocho que hay a nivel mundial en la Ciudad de México, ¿sí? Con más de 250 colaboradores y dando apoyo a toda, como centro mundial, por ejemplo, del desarrollo de Candy para todo Mondelez en el mundo y invirtiendo realmente para poder seguir trayendo nuevos productos al mercado mexicano. Y en sustentabilidad, pues hay muchas iniciativas y quizá te comentaría con orgullo que desde principios de este año también completamos nuestra segunda planta que trabaja ya 100% con energía limpia y eso garantiza un poco el compromiso de la compañía con la sustentabilidad y con el país. Excelente. Oye, interesante estos temas. Amigos, fíjense, mientras la situación económica está complicada, las inversiones son importantes porque no solo generan empleo, también derrama económica. Muchos de estos recursos llegan a nosotros a través de empleo, a través de que se consume en centros, puntos de venta en tienditas. Creo que tomen en cuenta esto, no solo inversión en plantas de manufactura, como ya nos está diciendo, no solo inversión en sustentabilidad, también en centros de innovación y desarrollo aquí en el país, que tanta falta nos hace. Excelente, creo que tengo varios datos. Tal vez me gustaría ir concluyendo un poco, Oriol, con algunas cifras de inversiones. ¿Tendrás algunas novedades de la compañía? ¿Lanzamientos? ¿Qué vamos a ver ya más cercano a la población? ¿Productos? ¿Lanzamientos? ¿Qué podemos esperar de ustedes en temas de productos y también de inversiones? ¿Qué me podrías decir? Mira, Miguel, no hacemos ese tipo de disclosures a nivel país, pero como te decía, puedes contar con que Mondelí se escribe con M de México. Estamos comprometidos con el país, vamos a seguir innovando, vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir haciendo que estas marcas icónicas, llamadas, que todos, que tú y que todo tu auditorio conoce, sigan estando presentes cada día más en sus hogares. Muy bien, pues amigos, ustedes lo escucharon, estamos platicando con Oriol Bonacloche, es el presidente de Mondelís. México nos está diciendo que nuestro país es un impulsor del crecimiento de nuestra compañía, que es uno de los mercados más importantes por temas demográficos, por todo lo que conlleva estar aquí en la población. Y bueno, creo que hay que tener en mente a esta compañía porque seguro nos seguirá dando noticias. Pues Oriol, fue un honor tenerte por aquí, gracias por toda esta información que nos compartes. Y bueno, no sé si quisieras agregar algo más. No, darte las gracias a ti, Miguel, por la invitación, para conocerte a ti y a tu auditorio. Y bueno, recordar que en estos tiempos difíciles, pues nosotros como Mondelís México hemos fortalecido y hemos trabajado bien nuestra cultura organizacional ante esta pandemia. Muy bien, pues un gustazo, que tengas muy buen viernes, Oriol, y hasta la próxima. Igualmente, Miguel, buenas tardes. ¿Qué les parece amigos? Pues Mondelís, 26 mil millones de dólares de ingresos a nivel global, 6 mil empleos aquí en México, presencia en 150 países grandes, compañías. ¿Qué les parece si vamos a leer un poquito más de sus comentarios?